¿No os cansa el anuncio de League of Legends? ¡A mí me tiene loco! Muy buenas amigos, hoy os traigo este manga Lo leéis bien, no se enfoca bien Bueno, ahora sí, ¿no? Que es Quiero comerme tu páncreas ¿Vale? Yo este cómic no tenía pensado en comprármelo Sí que es verdad que quería ver la película Porque me apetecía mucho Pero no pude ir cuando la estrenaron en el cine Bueno, cuando la estrenaron, cuando la pusieron en el cine, ¿no? No sé de qué año, me parece que es del 2018 Pero la pusieron este año para ver En el cine Y no pude ir Me parece que es porque quise ir a ver otra película En la que en ese momento, momento, si es mamá más Y total, la semana pasada me encuentro este manga En... Donde voy a comprarme mis cómics En mi tienda de... Confianza Qué buena confianza Voy a comprármelo, va El precio pica un poco porque son 15 euros Pero ya habéis visto que es un tochón de tres pares de narices O sea que tenéis lectura para rato Y me interesó, ¿no? O sea, cuando lo vio mi sobrina dijo ¡Wow! ¡Yo quiero leerlo! Pues después de que me acabe el otro cómic El del vídeo anterior Pues me leo este y así se lo lee ella Que ella sí que fue a verla al cine Pero bueno, también lo quería leer, ¿no? Y no quería hacer este vídeo hasta que no viese la película también Que al final la tuve que ver en subtitulada No sé si está bien subtitulada Pero yo había momentos que me iba de la película Pero como ya me había leído el cómic previamente Pues no me iba tanto Pero una... Muy mal, muy mal Horrible, horrible, fatal La película es muy bonita Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Porque ahí sí que hay cosas que cambiar con el manga Pero a ver, son chorradas, ¿no? Pero me gustó más el manga No... No sé por qué Pero lo disfruté mucho más Y sobre todo Lloré que te cagas Porque es una película muy triste Pero también es muy bonita Y con el manga pasa igual Y, ostras Empaticé mucho con la chica Bueno, ya sabéis Que la chica está enferma A día de hoy Ya sabéis que esta chica Pues ya sabéis que se muere Porque quiero comerme tu páncreas No es el indicativo de ir A una isla de caníbales, ¿no? O sea, se entiende de que aquí Pasa algo malo De hecho Cuando abres el cómic Es... Las primeras imágenes Son del entierro de esta chica, ¿no? Muchas... Muchos mangas Muchas historias Empiezan por Un... Determinado sitio Que representas en el final Y a raíz de allí Extienden toda la historia Y es lo que le pasa Tanto a la película Como al manga, ¿no? Como a mí me ha gustado más el manga Yo hablaré del manga ¿Por qué me he sentido identificado Con esta chica? Ella se muere Yo me moría De hecho No daban un duro por mí Estuve... O sea Entré en ag... O sea Entré el 8 de agosto Me parece Me hicieron la operación El 8 de agosto Y del 8 de agosto Hasta el no sé cuánto De... De septiembre, creo Porque ahora no lo tengo muy allá Lo tengo bien escrito y tal Porque esto Me lo apuntaron todo y tal Para que yo quise contancia Estuve en coma Sin despertarme Me intentaron despertar Pero me tenían que volver A inducir al coma Porque no... Que no, que no se podía Y bueno Cuando desperté ya La tercera vez Que es cuando ya Pues... Estaba medio ahí Yo... Hostia Que es al día siguiente, ¿no? Y cuando me dijeron Que estábamos en tal mes Me quedé alucinando, ¿no? A todo esto Antes de continuar Quiero decir que Vi mis vídeos Los primeros De toda la enfermedad Y son como una tostadora Enorme Aburren mucho O sea Ya aburren los nuevos Normales Estos que hago ahora Esos son horribles Es que no los he podido acabar Entonces lo que he pensado Es hacer un vídeo Más cortito Si sale un poco más largo Pues lo parto en dos Pero centrándome pues En lo vital, ¿no? En lo que me pasó Y zanjándolo rápido, ¿no? Para que no se haga pesado Vale Siguiendo esto Venga Continuemos Sí, me identifiqué mucho Con esta chica Porque también Hay una escena Que ellos están en un hotel No hacen nada malo, ¿eh? En que la chica Pues está en la bañera Y le pide No sé si jabón O no sé qué Para la piel O no sé No sé una historia, ¿no? Que estaba en su mochila O lo que fuese, ¿no? Entonces él al abrirlo Esto en la película Me parece que sale más tarde Pero en el cómic Sale al príncipe Sale cuando sale, ¿no? Y ve la cantidad enorme De medicamentos Que se tiene que tomar O sea ¿Qué conlleva eso? O sea Tú ves una persona Que es completamente vital Que es completamente extrovertida Que es enérgica Que es energía pura, vamos, ¿no? Que es felicidad pura también Tener que tomarse Todo eso Pues Acojona Y lo digo yo Porque también me he sentido Muy empatizado con esto Porque yo también Me he tenido que tomar Mucha medicación Hay gente que habrá tomado Mucha más O que estaba tomando Eso está claro Pero claro Yo hablo en mi caso No puedo hablar en el caso De los demás Porque sería De muy mal gusto Desde mi parte, ¿no? O sea Yo cuento mi mierda Y ya está No cuento la de los demás Y claro Y dices Ostras Es que es verdad Yo ahora mismo Por ejemplo Me tomo tres calmantes ¿No? Para el dolor de pies Espero que Me quiten alguno Pronto Porque dentro de dos semanas Tengo que ir A que me hagan una revisión Y bueno Y empatice Mucho con ella Por esto Después también Empatice mucho Con ella Porque Ella No hay página Bueno Quizás Hay Si que se van saltando ¿No? Pero lo digo así Porque mira Me sale así No hay página En que ella No mencione a la muerte Ni ella Ni él O sea Los mencionan los dos Yo he hecho esto Y la verdad Es que Entiendo Como la persona Que Por ejemplo Yo le puedo decir Ostras Quizás es que Quizás no aguanto ¿No? Quizás no aguanto Un año De vida ¿No? Que es lo que dicen Que aguanta a esta chica Yo lo he dicho Yo le llegaba a decir Se lo llegaba a decir A mi madre Y claro La reacción Que tiene el chico Con la de mi madre Es muy distinta Porque Yo no lo digo A joder La chica tampoco Pero para una persona Que Normalmente Para una persona Que no sea Como este chico Pues Le jode Y si Le jode Y tú sabes Que le jode Pero Cuando estás En este En este punto Yo creo que Es Yo hago Lo que tengo que hacer Y mira Y si mañana Me muero Me muero ¿No? Yo Le tengo mucho miedo A la muerte Igual que al final Desvelamos Bueno Se desvela Que esta chica Tiene mucho miedo A morir ¿Quién no tiene miedo A morir? Nadie Todo el mundo Todo el mundo Tiene miedo a morir Y yo Tuve Y yo Pues Tuve mucho miedo Tengo mucho miedo Sobre todo Cuando me pongo enfermo Es Me Me pongo Malo Y es una sensación Muy desagradable Y tener que hacer Buenas caras Para que los demás No sepan Que tú Estás mal O Que te pasa algo Es muy Jodido De llevar Es muy Jodido Y en este caso Si ella tiene Este chico Para desahogarse Y para ser Ella misma Como Nos lo cuenta Pues Yo creo que Es un alivio Muy grande Por una parte Por la otra Te puede aliviar Un poco Y No se Me Me gusta mucho El carácter Que tiene ella Me hubiese gustado Mucho ser como ella Cuando Lo estaba pasando Tan mal Hay que ser Muy Valiente Para aguantar Lo que esta chica Tuvo que aguantar ¿No? Que sabemos Que aquí en el manga Es un personaje De ficción Si Lo sabemos Es un trozo Es un dibujo No se va a morir Porque no No tiene vida Pero si Hay gente Que puede padecer Todas Esta enfermedad La otra Lo que tuve yo Y es Y esto Realmente Todas las personas Pueden empatizar Con esto Personas que tengan corazón Si eres Si eres una piedra Dudo que Seas Capaz De sentir Alguna emoción Viendo O leyendo Esta obra Pero Yo creo que Todos los que hemos pasado Un mal trago Pero No pasar un mal trago Por un familiar No, no Pasarlo Uno mismo Creo que Lo vemos De una manera Totalmente distinta Sé que he dicho Que no hablo por los demás Pero creo que En este punto Creo que Que sí Que lo vemos Desde otro punto De vista Porque hemos vivido Cosas parecidas No No con la misma Enfermedad Pero sí Con cosas Esto que escucháis Es un trencito No Bueno amigos No sé si se oirá El trencito De las pelotas Lo he sacado fuera Porque no sabía Cómo apagarlo No veía el botón Y se va a quedar ahí Y espero que no Saque ningún Sonidito Porque joder No merece mucho Que os cuente La historia O que os cuente Un poquito Porque Es más De esto Se tiene que ver Uno mismo Lo único que os diré Pues a ver Hay un Hay un Valor Que Que creo que es Fundamental En esa historia Es que es Hay una cosa Que Le pregunta En un momento dado El chico A la chica Y le dice Que Que es para ella Vivir Me gusta mucho La reflexión que hace Porque es Creo que es Totalmente cierta En todo Y bueno Yo cuando Yo quería llorar ¿No? Porque todo el mundo Que había visto esta película Quería llorar Y yo me iba Leyendo El cómic Y no lloraba Así que veía cosas Pues joder Tampoco tan joder ¿No? Pero Si que es cierto Que son En el manga Son 10 capítulos Y si no Recuerdo mal A finales Del octavo Es cuando FAKA La chica Muere Tú no te lo esperas El chico No se lo esperas No se lo espera A nadie Y Y te queda Igual Y es cuando Empiezan Los lagrimones A saco Porque es que Esto tan jodido Pero tanto También lloras Al final También lloras Porque Es bonito ¿No? También lo que pasa Al final No sé Hay Esto me recuerda También mucho No sé Si os gustan Los tatuajes Pero Me parece Que fue En En el Miami Inc No sé si lo Conocéis Un programa De tatuajes Y hubo No sé si fue Me parece que Sí que fue En ese ¿No? Pero bueno Es el que más me gustó De todos los No sé qué Inc Y hay un Chico Que se tatuó No me acuerdo Que se tatuó Pero Tuvo una tragedia No me acuerdo Cuál Tampoco Pero la moraleja Del tatuaje Era que De todo lo Feo Puede salir Algo bonito De todo lo malo Puede salir Algo bonito Y de todo lo bonito Puede salir Algo malo También O sea Se puede entender De las dos maneras Y Y esa reflexión Cuando la escuché Pues Me flipó Hay que hacer Lo que se Hay que hacer Lo que Se quiera Sí se puede Evidentemente Y Y hay que vivir Hay que disfrutar De la vida Cosa que siempre No es fácil Disfrutar De la vida ¿No? Si por algún Motivo Os ha gustado El vídeo Darle like Lo podéis Compartir Y os podéis Suscribir Que es gratis Y no duele A mí Me ayudáis Porque Entiendo De que Puede que a alguien Le gusten mis vídeos ¿No? Y Pues tendría Más ganas De hacer Ganas No Las ganas Las tengo siempre Y bueno Y gracias Y hasta el próximo vídeo Que Pretendo que sea El día 8 Y Bueno El día 8 Pues ya sabéis Lo que pasa Al día 8 ¿No? Si lo hiláis un poco O si os habéis enterado Del principio Si os acordáis Pues Sabéis De que va a ser El vídeo ¿No? Y bueno amigos Hasta la próxima Adiós